Bienvenidos al podcast número 580 de la fantástica y maravillosa Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de los fotógrafos que en 2023 os habéis propuesto, si estáis dentro de la Academia, pues seguir las temáticas mensuales que estamos llevando a cabo. En enero, pues estamos con Néstor Rodan y la fotografía de paisaje. En febrero veremos a ver qué viene, pero probablemente esté relacionado para esos fotógrafos paisajistas que quieren ir un poquito más allá de ir a un sitio bonito y hacer fotos. Pero hoy no solamente vamos a hablar de hacer fotos, sino que vamos a hablar, pues ya de cuando uno tiene cierta experiencia y ciertos años haciendo lo que nos gusta, salir con la cámara, pues te van pasando cosas. Unas buenas, otras malas y otras regulares. Y si habéis visto el título de este podcast, son 10 cosas que aprendí como fotógrafo. Y no os lo voy a contar yo solo, porque ¿con quién estoy? Con mi bro, con mi amigo, con mi coleguita, Super David Camel. Hello, amiguete, ¿qué tal? ¿Cómo estamos aquí de nuevo un lunes más en la Academia? Ya sé que la gente me echa de menos, ya sé que te escriben correos, oye, queremos ver más a David. En fin, lo típico, ¿no? Pero bueno, no dejéis de seguir insistiendo, ¿vale? Mandad un correo electrónico a mario.com. Y nada, pues aquí estamos encantados de compartir con vosotros estos 10 aprendizajes que nos ha dado las canillas que llevamos en el pelo. Las canillas. Si me estáis viendo por YouTube, yo cada día tengo el pelo más blanco. Mis padres, los dos, son copito de nieve, son peles blancos, y yo vuelvo por el camino. Por el camino, efectivamente. Bueno, David, tenemos aquí un guión. Sí. Hemos hecho un guión de 10 cosas. A ver, podríamos hacer un guión más extenso, pero hemos hecho un guión de 10 cosas, pues, importantes que nos pasan en los fotógrafos, y las queremos poner aquí de manifiesto para que las identifiquéis. Si no las habéis visto, o si ya os han pasado, pues que las consideréis un poco más. Ahora, cuando nos metamos en materia, vais a saber de qué hablamos. Claro. Déjame que me adelante, además, y fijaos, de estas 10 cosas que os vamos a contar, entono el mea culpa en el sentido de decir, es que muchas veces las he sentido, las he identificado, y no he sido capaz de superarlas. Entonces, claro, o sea, lo que vamos a contar es algo que nos ocurre en el día a día. Entonces, ni hay que sentirse extraño, ni hay que sentirse un bicho raro, sino tratar de ponerlas en marcha, cambiarlas, para que todo vuelva a fluir. Venga, como en el mes de enero estamos en la academia con la fotografía de paisaje, ¿vale? Pues el primer tip, la primera cosa que nos ha pasado es, salir a hacer fotos, aunque haga mal tiempo. Y esto debe ser un must, esto es imperativo. Hay que salir a hacer fotos, aunque haga mal tiempo. ¿Por qué? Porque, como dice Eduardo Blanco Mendizábal en su libro, fotografiar con mal tiempo un buen momento, cuando hay tormentas, cuando está encapotado, a más revuelto ganancia de pescadores. Pues la naturaleza ofrece paisajes efímeros, muchas veces, con una luz especial, con una atmósfera que se crea bonita, en esos días de tormenta. Entonces, David, no sé si coincidieras conmigo que cuando llueve y está el tiempo inestable, ¿qué hay que hacer? Pues salir, salir. Fíjate, la primera experiencia personal que me ocurrió a mí en la fotografía nocturna, pues que empiezas con la fotografía nocturna y ¿qué buscas? Pues noches de sin luna, con muchas estrellas, cielos despejados. Ah, pues estupendo. Pues un día o una noche sales por ahí. ¡Oja, buen día de las nubes estas! ¡La madre que las parió! ¡Ahora se vienen aquí y no nos van a salir las estrellas! Yo quería hacer una circunpolar, no sé qué. Y de repente empiezan a aparecer nubes en el encuadre y te quedas flipado de los resultados que obtienes. O en otra ocasión me fui a hacer una nocturna a un castillo y se metió una tormenta de por medio, con sus rayos incluidos. O sea, es decir, foto que es para que se vuelva a repetir es prácticamente imposible, ¿no? Es decir, o muy difícil de que hay una tormenta justo encima del castillo que tú vas a fotografiar porque has decidido aguantar allí aunque empezaba a llover. Pues, amigo, esas fotos diferentes, incluso impactantes que ves muchas veces en Instagram o en las redes o a otros compañeros, las han hecho porque han salido cuando nadie quiere salir o cuando todos están más agotitos en casa. No hay más. Tal cual. Escucha, y para muestra un botón. Nosotros que vamos todos los años dos veces a Islandia, ¿habrá algún clima más inestable y más desagradecido que el de Islandia? Que si no llueve hace viento, si no está encapotado, si no el cielo gris, si no nieva y si no estás a cero grados. Y sin embargo, ¿qué? Pues es un destino para los fotógrafos. Espectacular. Espectacular. ¿Cuántas veces nos ha pasado en Islandia de nublado, 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 todo el día nublado, lluvia, viento y de repente al atardecer se abre ahí un claro en el horizonte, aparece una luz naranja tirando a roja brutalísima y te quedas y dices, madre, con el día que hemos tenido hoy, fíjate, pues si ese día te has quedado en el hotel porque es que, fíjate cuánta agua, cuánto viento, pues te hubieras perdido esa puesta de sol tan brutal, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental y sobre todo también para conseguir cosas diferentes, ¿no? Es decir, ya no es solo porque te sirva a ti como un reto fotográfico personal, sino también para conseguir fotos diferentes, porque si todos hacemos fotos al atardecer bonito, pues todos tenemos la misma foto, entre comillas, ¿no? Completamente de acuerdo. Oye, vámonos a la segunda cosa que aprendimos como fotógrafos. Esa yo tengo, a veces digo, me va a pasar y otras veces digo no, y ahora lo cuento. Es, cuando sales a hacer fotos y no te quieres llevar todo el material porque no es necesario, vas a necesitar lo que te has dejado en casa. Eso es la ley de Murphy. Sí, sí. Hay que tratar de ajustar porque aquí hay como dos etapas, ¿no? En la vida de los fotógrafos. Tenemos una primera etapa que vamos a todos lados con todo. Con todo. Todos los objetivos, todos los flashes, todos los mandos disparadores, los extensores, todo. Todo lo que tengas lo tienes en tu mochila y en tu mochila va a todos lados. Luego te das cuenta que a la mitad de las veces no usas cierta cosa. Y cuando ya empiezas como a tener cierta experiencia de que en función de lo que vas a desfotografiar te va a sobrar o tal o cual cosa, pues empiezas a desprenderte de cierto material. Y ahí es cuando aparece el punto dos. Yo voy a hacer un paisaje, bueno, hoy hay un poquito de sol, me llevo el degradado inverso porque va a ser la tardecer, me falta el degradado normal. Me ha faltado el tele porque resulta que el encuadre que yo traía que para la izquierda no había y el bueno estaba a la derecha y es una montaña que está lejos y si hubiera tenido 70-200, lo hubiera hecho. Entonces, cuando ya por fin eres capaz de discriminar un poco qué tipo de material vas a necesitar y no quieres cargar con todo, ahí es cuando empieza a pasar el punto dos. Efectivamente. Bueno, pues mira, esta mañana, que al final no he ido, pero anoche dije, ay, mañana me voy a fotografiar el amanecer porque, bueno, tenía disponibilidad, miré la previsión de nubes, iba a haber nubecitas y tal, digo, me voy. Y digo, Mario, ¿para qué te vas a llevar toda la mochila? Y he cogido un bolsito pequeño que, de hecho, que de hecho... Lo tienes por ahí a mano. Sí, pero es que he sacado la cámara parada a otra cosita y no lo puedo enseñar. Bueno, una bolsita pequeña donde imagino que te entra una cámara y un objetivo. El 14-30, ¿vale? Y los filtros un poco apretados, pero es una bandolerita de nada, ¿no? Y digo, pues es que yo para fotografiar el amanecer a pie de costa con vehicular... Me sobra con esto. Es verdad que te limita porque luego decía, jo, si a lo mejor aparece el disco solar, hay un poquito de calima, voy a echar en menos el 70-200. Entonces, bueno, pensar con la cabeza para llevar lo que te va a hacer falta, no cargar con 65.000 cosas que no te van a hacer falta, pero bueno, también ser generoso y estar preparado para lo que venga, creo yo. Claro, y yo creo que luego una segunda parte de este punto también es decir, bueno, a pesar de no tener el objetivo adecuado porque te lo has dejado, trata de hacer la foto que tengas con lo que tengas. Eso también siempre lo hemos recomendado, ¿no? Es decir, vale, no meter el 70-200, la foto era para 70-200, la estoy viendo que tengo el angular. El 14-35, pues a 35 a ver qué soy capaz de sacar. Fíjate, eso me pasó a mí, lo aprendí cuando empezaba a hacer naturaleza. Toda la gente con 500, con 600, 200, 400, y yo tenía un 200, pelado. Y mi amigo José Ledo, que tú también conoces, me dice, tío, no te agobies, dice, trata de hacer la mejor foto que puedas hacer con tu 200 y olvídate de 500 porque no lo tienes. Y entonces, bueno, pues eso también se puede exportar, es decir, voy a tratar de hacer la mejor foto posible con lo que tengo en la mano, ya está. Y aunque con otra cosa, haría otra cosa mejor. Pero me olvido de eso y hago lo que puedo hacer. Venga, vámonos con la tercera cosa. Esta, he de decir que yo lo he detectado en mujeres más que en hombres. Y por poner un ejemplo, nuestro último viaje a Islandia, que nos acompañó Roxanita, que le mandamos un beso. Desde aquí, pues llegábamos a una cascada y, bueno, la gran mayoría de asistentes eran hombres y, bueno, pues a ver, a fotografiar la cascada, ponernos en el filtro de frente a la cascada, hacer una foto total típica, efecto senano. Y ella, igual que hacen otras personas, y aquí va el nombre de la tercera cosa que aprendimos como fotógrafos, es hacer lo que hacen todos es poco original. ¿Qué hacía ella? Bueno, pues ella no se iba corriendo a fotografiar la cascada. De hecho, muchas veces le daba la espalda, fotografiaba su reflejo, o fotografiaba el spray del agua cayendo, o fotografiaba la luz que daba en el verde islandés. En definitiva, se fijaba en detalles, hacía cosas completamente distintas al resto y que el hecho de estar frente a una cascada inmensa, pues no es que no sea obligatorio fotografiarla, vamos a decir que sí. Pero, caramba, explora el sitio, imprégnate un poco de él, observa incluso qué hacen todos y di, oye, voy a ver si soy capaz de hacer algo distinto. Ese es el llamamiento. No sé si estás de acuerdo, Avis. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que precisamente la cultura visual tiene esta pequeña pega, vamos a decirla así, o este pequeño problema. Es decir, hemos visto tantas fotos de tal cascada, de tal montaña, de tal playa, que al final, cuando vas a ese sitio, quieres obtener la tuya. Muy parecido a ese encuadre que has visto, pero al final es como la misma foto la quieres para ti. Es como robar ese momento, ¿no? Es decir, también lo quiero tener yo. Y lo hacemos porque también es lo más fácil, porque ya tienes en la cabeza un encuadre que sabes que funciona, una foto que también es atractiva y que de alguna manera va a marchar bien. Lo difícil y lo más arriesgado, es decir, bueno, puedo hacer esa foto si quiero por tenerla, pero luego me busco otras cosas, ¿no? Es decir, que y ahí es donde yo creo que sí que habría que hacer. Yo creo que la foto típica, la foto postal, vamos a decir, llévatela, pero luego para, una vez que ya la tengas, no la repitas 17 veces más subexpuesta, más sobreexpuesta, un poco más abierta, un poco más cerrada, sino que ahí ya coge y vete a lo que estamos hablando, a otro encuadre, a mirar para atrás, a irte a un lateral, a irte a otro lateral, a buscar otra movida, porque si no, vas a hacer, muchas veces nos ha pasado a nosotros, y aquí yo también entono el mea culpa de llegar, y digo, tengo 17 fotos de la misma cascada, con diferentes diafragmas y diferentes velocidades, a la movie, ya está, pero la misma, sin moverme del sitio, el mismo encuadre. Y a lo mejor me he perdido, pues, la foto, porque estaba en otro lado. Hay que explorar cosas. Anoche, cuando yo decía, digo, ¿dónde voy mañana a fotografiar en el amanecer? No, pues, los sitios que tengo relativamente cerca de casa, por donde sale el sol, de costa, dijo, Mario, si es que has estado ahí un millón de veces. Y decía, Mario, haz algo distinto, ¿no? Prueba, por ejemplo, vamos a trabajar la trepidación, vamos a desenfocar las fotos adrede, ¿no? Vamos a hacer fotos del amanecer en costa, pero las vamos a desenfocar todas, vamos a mover la cámara, vamos a mover el trípode, o vamos a poner un filtro y vamos a poner vasalina. No sé, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Claro. Entonces, yo también me quiero meter ahí un poco en esa exploración para salir de la zona de eco. Mira, aprovechando este punto, incluso podríamos, te lo puedes anotar si quieres como idea para un siguiente programa. Esta conversación también la tuve yo con Rosana en el, no sé si fue en el viaje o quizá en Madrid, ya no recuerdo. Y me decía, joder, David, yo le he enseñado algunas fotos que tenía, ¿no? Decía, joder, es que estas son las que tienes que publicar, joder, estas molan mucho más, ¿no? Y yo le decía, sí, Rosana, pero es que estas es como que van a gustar menos o quizá son más arriesgadas de... Me acuerdo de aquello. ¿Te acuerdas, no? Decía, es que a lo mejor son más arriesgadas de presentar, ¿no? En sociedad dice, pero joder, son las diferentes, son las que no he visto en otro lado. Dice, entonces, ahí es donde podríamos un poco, ¿no? Hacer un programa en el sentido de decir, al final voy a lo seguro, voy al encuadre seguro, voy a la foto segura. Realmente, los que innovan son los que están triunfando. Si quiero salir de la mediocridad o del mogollón, de la curva de Gauss, de la parte del medio, ¿cómo hago, no? Yo creo que sería interesante, por ejemplo, darle una vuelta a eso. Porque yo creo que si no nos arriesgamos, me dices tú, joder, yo me voy a Tenerife y veo esos amaneceres tuyos y yo hago uno, el típico, claro. Ahora, ¿quién es el guapo que dice, venga, yo estoy aquí, he venido una vez a Tenerife, no sé si voy a volver, me echo la foto típica, pero ahora ya, el resto del tiempo me voy a hacer desenfoques, a mover las cámaras. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Y me estoy perdiendo a lo mejor otras fotos más típicas. ¡Ay, qué miedo! Y yo creo que en el fondo ese trabajo personal, ese miedo tuyo propio, es el que no te hace arriesgarte. Y a lo mejor en el arriesgarte es donde están las cosas guapas, ¿no? Ya, ya, con tu argumento casi has explicado el siguiente punto que tenía. Sí, vamos, casi no. O sea, de hecho, es que estoy aquí canserreando en mi ordenador porque era innovar y fallar. Claro. Innovar y fallar. Entonces, ahora bien, ¿cómo puedes innovar y fallar? Que lo has explicado tú, pues lo voy a ilanar con el siguiente punto, ¿vale? Y ya nos cargamos tres de un golpe que era ir a ver exposiciones, ver fotolibros, conocer a los autores clásicos. En mi visita a París Foto, que no sé si hice un podcast sobre París Foto, creo recordar, no lo sé ahora mismo. Bueno, comentaste que ibas ahí, pero yo creo que no lo has hecho al final. Bueno, pues en la visita a París Foto había, me parece, como cerca de 60 editoriales, si no más, con, bueno, pues sus stands, todo fotolibros. Y no vi ni un solo libro, ni un solo libro, David, ni un solo libro, y había miles, te lo puedo asegurar, de técnica. Eran todos proyectos fotográficos, autores, ¿no? Creatividad pura y dura. Y cada uno, pues, contaba su milonga. Entonces, ¿de qué manera podemos innovar y fallar? ¿De qué manera podemos salir de la zona de confort? Si no saben, porque es que hay gente que no sale de la zona de confort porque no sabe salir, porque no sabe hacer otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos salir? Viendo cosas nuevas, viendo cosas distintas e innovando y, por lo tanto, fallando. Es decir, mira, yo voy a hacer esto a ver qué pasa, ¿no? Y a lo mejor encuentras ahí tu puntito. Te diría que incluso los autores diferentes, ¿no? Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, cuando empezaba a hacer fotografías de naturaleza y yo me veo las primeras aves desenfocadas en el cielo, así, bueno, haciendo como un patrón ahí, que tú dices, este tío. O sea, aquí la fotografía de fauna es que se vea bien el bicho, con los ojos, perfecta congelación en el aire, que podamos contar las plumas. Y llega un pavo y se le ocurre hacer una trepidación de movimiento, un barrido con los árboles, que fíjate, luego ya se ha convertido también en otra foto típica, ¿no? Los arbolitos para arriba, arbolitos para abajo, todos en movimiento, ¿no? Pero el primero que la hizo, pues nos dejó a todos con la boca abierta, seguramente, o le diría, ¿dónde vas con eso, chalao? Si eso es una mierda. Entonces, yo creo que ahí es donde está el riejo. Y el que no innova, pues no falla, pero tampoco avanza. Oye, bro, estás diciendo muchas palabrotas, ¿eh? Has dicho dos palabrotas en el podcast de hoy, bro. Este podcast, a partir de ahora, recomendamos a nuestros oyentes que este podcast no es Family Friendly. No está en horario infantil. Infantil. Bueno, venga, vamos con otro. Salimos un poco de este tema de hacer cosas nuevas, innovar, documentarse, formarse, ver exposiciones, estudiar a los clásicos, etcétera. Y ahora yo he apuntado este. Colaborar con otros fotógrafos. Vale. Y esto es muy amplio. O sea, colaborar con otros fotógrafos tiene un radio lo largo que tú quieras hacerlo. Puedes colaborar con otros fotógrafos para salir a hacer fotos, tal cual, ¿no? Puedes quedar con alguien, irte a hacer fotos y aprenderás. Puedes quedar con otros fotógrafos, pues para irte un día a su casa y que te enseñen cómo catalogan sus imágenes, cómo procesan, cómo hacen las copias de seguridad, cómo tienen sus discos duros, ¿no? Cómo van haciendo los backup, etcétera. Puedes colaborar con fotógrafos, pues por ejemplo, si uno de ellos, qué sé yo, es fotógrafo de boda. Si tú te quieres introducir en ese mundo, pues para ir de segundo, para ir a aprender. Que quieres hacer vídeo pero no has hecho en la vida, pues arrímate a un videógrafo que te enseñe un poco. Abrirte, abrirte, ¿vale? Ser curioso e investigar. Claro. Es que de este punto número 4, en la época... Como que 4, pero como que 4, pero si nos hemos... En nuestro orden, en nuestro guión está con el número 4. Pero es verdad que ya vamos... Estamos saltando. Estamos saltando. Bueno, en este punto, antiguamente, cuando internet estaba en pañales o apenas existía, era lo que había. Es que no había otra. ¿Cómo aprendías fotografías? Sí, te podías leer algún libro, que no había tantos. Te podías leer alguna cosa, pero al final aprendías por aprendizaje vicario. Me voy con otro y que me enseñe lo que él hace. Y yo trato de aprenderlo. Entonces, ahora, con todo el contenido online, con todos los videotutoriales. En el fondo es lo mismo, pero a través de online, pero yo creo que el compartir mano a mano, que es lo que hacemos en Islandia muchas veces, el estar al lado de otra persona, que te da en ese momento una sugerencia de encuadre, que te da una sugerencia de fotografía. Y fíjate, incluso también, cuando hablamos de colaborar con otros fotógrafos, no tienen que ser mejores que tú, ni sepan más que tú. Porque cuando hemos dado cursos y venimos con gente, y a ti te ha pasado igual que a mí, y hemos estado con gente que empieza, te sorprenden, como no están viciados, te sorprenden sus encuadres, te sorprenden la visión, la forma, los ángulos, que tú dices, vale, a lo mejor no es muy ortodoso y a lo mejor no está bien ejecutado, pero es curioso, es algo diferente. Y un poco enlazábamos con lo que hacíamos antes de la innovación. Es decir, la persona que empieza no tiene miedo, no sabe hacer nada, o se arriesga a lo que el cuerpo le pide. Y tú a veces que ves cosas y dices, chacho, yo recuerdo, no se me olvidará, y lo he comentado aquí alguna vez, un curso que dimos un fotowall aquí en Plasencia y venían dos niños. Flipé con la visión que tenían los niños de la fotografía. Los niños me refiero a 12, 13, 12, 10 años que ya hacían fotitos. Las más originales, con diferencia. El resto de la gente que va por fotógrafos, casi 20 personas, al final hicimos todo, poco más o menos, menos ellos dos. Seguimos, amiguitos. Me despisto un poco, no es que me haya despisto, es que has dicho lo de niños y próximamente vamos a tener un podcast donde vamos a entrevistar a un padre y a un hijo que salen a hacer fotos juntos. Y si hay más padres e hijos que están escuchando este programa y quieren venir aquí a contarnos cómo es un poco sus rifirrafes, cómo es su día a día, cómo discuten sobre las fotografías, cómo comparten el material en las localizaciones, cómo compaginan trabajo, estudios, mamá, familia, etcétera, pues que nos manden un correo, que nos contacten y les hacemos un hueco. Esto será próximamente. Venga, seguimos. Vamos con otro punto. Otro punto que tengo, bro. Mejor equipo no te hace mejor fotógrafo. ¿Tú qué dices? Pero luego hay un refrán que dice con buena... Bien, sí. Pero mejor equipo no te hace fotógrafo. Lo hemos comentado en alguna otra experiencia. O sea, sí o sí. O sea, es decir, nosotros hemos tenido... Bueno, yo he estado con gente que he tenido mejor equipo que yo. Y no es correlativo de hacer mejores fotos que yo. En absoluto. En absoluto. Y una de las cosas que a veces hago en los cursos cuando, es verdad, ¿no? Vamos también a ponerlo un poco en situación. Una lente 70-200 te va a dar un bokeh que un fs 5.6 no te da. Vamos a ver. Pero sí que es cierto que puedes buscarle la vuelta a ese 5.6 para que se asimile o se asemeje a ese bokeh. Si lo que estás buscando es desenfocar mucho ese fondo. Quiero decir, que te hace mejor fotógrafo el conocer bien la técnica y tu material mucho más que el equipo. ¿Vale? O sea, hay gente con equipos carísimos que no hacen mejores fotos que tú con la mitad de equipo. O sea, es decir, ahí tienes tú sin ir más lejos. El objetivo que tienes ahora, el angular que tienes ahora, en precio, no tiene que ver con el que tenías antes. Sí, y mis fotos no adolecen de menos calidad. Yo aquí mi recomendación sería que la gente cambie de equipo cuando realmente se dé cuenta de cuáles son las carencias de su equipo actual. Porque si tú no te das cuenta en qué se queda corta tu cámara o qué calidad no te está dando tu objetivo, probablemente te gastes dinero en material nuevo, pero no vas a ver cuáles son sus bondades simplemente porque no estabas viendo cuáles eran las carencias de la anterior. Entonces, ¿cuándo cambié yo de mi Nikon D700 al 850? Pues cuando vi las limitaciones del rango dinámico de la D700. Igual que por la noche me dio un resultado buenísimo. Me acuerdo de estar, esto lo contó también 100 millones de veces, de estar con mi amigo Moisés que tenía una Nikon D4 fotografiando un atardecer y yo no era capaz de equilibrar la luz ni siquiera con filtros y el tipo lo hacía. Digo, pero aquí, ¿qué está pasando? Y bueno, pues ahí dije, Mario, esto ya no está resolviendo tus necesidades fotográficas. Y ahí fue cuando dije, dejo la D700, que por cierto... La tienes ahí todavía. ¡Madre mía, qué joya esto! ¡Qué maravilla! Mira, la tengo un poco llena de polvo. Y funcionando, la carga en la pila y funciona perfecto. Y funcionando, por supuesto. Este grip me lo compré en Nueva York, hace ya unos cuantos años también, con esta pedazo de batería, 2500 mAh, qué bueno. Esa la ha dado buena, buena. A mí me pasó exactamente igual. Mira, yo hacía fotografía nocturna con la 20D y con un 10-20 o 10-22 que tenía Canon. Quizá era F4 o F5 con 6. Y claro, macho, la 20D, AIS 800, aquello era una aberración de ruido. Y las estrellas, yo veía, por ejemplo, la gente que estaba a mi alrededor en aquella época que usaba un Tokina, un 16-28, a 2-8, el Tokina para PSC. Yo decía, joder, macho. Entonces, pues no había más. O sea, tú tenías una cámara que daba el rango dinámico que daba y el ruido que daba y el objetivo que captaba las estrellas que captaba. Y si yo me quería aproximar a esa lente 16-28 y a tener esa cantidad de estrellas, pues ya no me daba más. Yo sabía a dónde quería llegar, pero la máquina y la lente no me permitían ir más allá. Entonces, ahí fue cuando yo también digo, ya me toca cambiar, porque si no, no voy a poder seguir haciendo una fotografía nocturna medio decente. O sea, saber identificarlo bien. Acabo de hacer una cosa, bro, que no debería haber hecho y no me lo has dicho. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Pues porque, claro, los que me estéis viendo por YouTube igual los habéis dado cuenta. Los que solo escuchéis el podcast, no, pues que me he levantado a coger la cámara y yo la mitad de los podcasts los grabo en calzoncillo, bro. No, pero esta vez tenía... Escucha, pero que me he mirado, ¿eh? Digo, ay Dios, Mario. No, yo te he visto con vaquero y por eso no me has sorprendido. ¿Te imaginas? Bueno, habría que haber hecho algo, un corte o algo. Venga, ¿cómo que corte? Tú, tampoco hay para ir tirando, bro. ¿Hay material? No vayas para cortando tanto. Bueno, pues entonces, nos dejamos un momento. Se nos va el podcast de la mano. Se nos va el podcast de la mano. Se nos va el podcast de la mano, oiga. Venga, va, que nos quedan dos. Que el siguiente punto, venga. ¿Qué pasa con la trasera? Con la trasera hay que tener cuidado. Justo, la trasera. La siguiente cosa que hemos aprendido como fotógrafos es, vigila tu espalda. ¿Y qué es vigila tu espalda? Pues nos obstinamos, nos volvemos tercos en fotografiar, qué sé yo, en un amanecer el sol que lo tienes de frente y tú has ido a hacer eso. Pero a veces, la foto está a la espalda. Y al decir estas palabras, me viene a la mente un curso en Loja, Cantabria, con mis compañeros CEA y GAME, que estuve hace poco con ellos en Cádiz, donde, bueno, pues estábamos en la costa, haciendo fotos, tal, 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 y de repente, pues la foto estaba a la espalda, la luz bonita estaba a la espalda. Había una fila de árboles allí juntitos, árboles secos, sin hojas, el sol detrás, se podía hacer un contraluz chulo. No, perdón, el sol detrás, no, el sol delante de ellos, pero la luz bonita detrás. El caso es que vigilar la espalda debería formar parte de ese ABC, del fotógrafo de paisaje, para que no solo tenemos que estar concentrados en lo obvio. Sí. Mira, esto también lo vemos en Islandia. Llegamos al sitio y la gente se baja a la furgoneta. Pues, cabrón, vas para coger sitio, no sé qué. ¿Por qué no paramos un ratito a mirar dónde está la luz, hacia dónde va, hacia dónde viene? Que no sea el hito el que te coma la cabeza y de repente ya... Porque te empiezas a obsesionar con la roca, con la montaña, con el árbol. Y a lo mejor lo que dices tú, la foto la tienes de entrada. Entonces, párate un momento, observa el sitio, mira hacia la derecha, mira hacia la izquierda, mira detrás, muévete un poco para atrás, muévete un poco para adelante y luego ya plantas el trípode. Porque, ¿no te pasa, bro, que los fotógrafos plantamos el trípode y es como si una fuerza sobrenatural nos uniera a la Tierra? Y ya de ahí no se mueve nadie, mancho. Sí, sí. Y escucha, y esa misma fuerza sobrenatural te hace poner el trípode a la altura de los ojos para no doblar la bisagra, es decir, para no agacharnos, pues claro, cuando Gámez y yo nos agachamos... Agacharse es fácil, el problema es luego levantarse. Cuidado. No, es verdad, o sea, plantas ahí y es como que ya no... Ya está, ahí mueres, ahí mueres. Y hasta cuando te dicen, señores, que nos vamos... Ahí es cuando muevo el trípode. Entonces, a lo mejor es darle una vueltita antes de plantarlo. Por cierto, hablando de mover el trípode, amiguete, el mío, lo tengo las rosquitas estas ya... Bro, me lo tienes que limpiar. O sea, eso es cosa tuya, bro. Tú lo desmontas, tú lo haces bien. Sí, sí, porque como lo dejamos en tu mano, se desmonta y no se vuelve a montar. Yo me conformo con otro. Venga, vamos con la última cosa que aprendimos con fotógrafos. Y esta, me encanta decirla, pero ojalá no hubiese que decirla. Pero ojalá no hubiera que decirla, efectivamente. Dila tú, bro. Señores y señoras, los ladrones son más listos que tú. Hace cuánto, Dios mío, en el momento de grabar este podcast, hará dos semanas, en el grupo de Telegram, bueno, que ya estamos en Discord, en la academia, una compañera dijo que la habían robado en Madrid. Bueno, pues lo típico que sales con todo el equipo a hacer un trabajo, portátil, dos cuerpos, tres objetivos y el trabajo de ese día. Dice que no estaba, que no se separó de la mochila ni 50 centímetros, que estaba allí, tal, tal, tal. Lo cierto y verdad es que le robaron absolutamente todo. No bajar la guardia, no bajar la guardia. Y ojo, que soy el primero que a veces, ay, mi madre, me voy para acá, me voy para allá, me dejo el trono en el suelo, en la cámara, el trípode. ¿Cuántas veces me ha pasado a decir, yo dónde diríamos se deja el trípode haciendo fotos en un paisaje? O sea que mucho cuidado con eso. Hay lugares, ¿no? Y lugares, pero sí que tienes que, sobre todo cuando no conoces el sitio, tener especial precaución. Por ejemplo, tú has comentado alguna vez que en Tenerife los turistas alemanes dejan los coches abiertos y hay gente profesional que se dedica a esperar al coche que se deja el turista abierto. No, ojo, no, ni siquiera el coche abierto. Un mirador, ¿no? Hay miradores en el Parque Nacional del Teide. Tú llegas con tu coche, te bajas del coche, te vas a asomar al mirador, a que está a 100 metros, ¿vale? Y hay muchos miradores. A lo mejor los ladrones te han visto que llevas una cámara en un mirador, te siguen, pues llevan cámara, pues no se la han dejado, o se la han dejado en el coche y no la han cogido. Tú te vas al mirador, zas, te rompe la ventanilla y sale corriendo. Y ya está. Es que son profesionales. Es una práctica común. Claro. Sin embargo, por ejemplo, en Islandia, pues puede ocurrir, vamos a cruzar los dedos, pero jamás, es uno de los países más seguros del mundo, apenas hay delincuencias de ningún tipo, entonces, bueno, pues puedes estar un poco más relajado en el sentido de decir, bueno, dejo el coche abierto, mi cuñada se ha tirado viviendo en Finlandia un montón de años, y yo cuando llego a su casa, que tenía una casita, una típica casita con un porchecito al aire, ¿no? Y veo allí las bicis, no sé qué, no sé qué. Bueno, pues ya llega la noche, digo, Maribel, oye, que vamos a, voy a meter las bicis para adentro. Y dice, que no, déjala ahí. Digo, Maribel, déjala ahí. Había juguete de los niños, bicicletas, una pelota, una, esto de saltar, y el trocito de césped sin muro ni nada. O sea, que es que cualquiera que pasara por ahí, era cogerlo y ya está. Ahí se tiraba todo el verano y nadie lo tocaba. Entonces, bueno, pues también saber un poco, sobre todo al sitio al que vas. Pues me imagino que no será lo mismo Manhattan que Nueva Delhi. O, en fin, también un poco, sobre todo cuando no lo conozcas, mochila al hombro, cerradita, no te separe de tu equipo, porque nos cuesta mucho dinero, ¿no? Tener el equipo que hemos deseado y lo podemos perder en un momento y volver a recuperarlo, pues supone otro esfuerzo económico importante. Y desgraciadamente, el tema de la fotografía, pues debe tener buena salida en el mercado de segunda mano porque nos deja de haber robos con bastante frecuencia. Hay una aplicación que yo la tenía y ya no la tengo, que es Lens no sé cuántos, ¿vale? Donde se registran los números de serie de tus equipos, ¿vale? Entonces, qué sé yo, si mañana te roban y ves un objetivo por ahí en un mercadillo, en Walapó, y sospechas que es el tuyo, pues si eres capaz de, es decir, de enterarte del número de serie, lo puedes corroborar con el tuyo. Porque normalmente la gente no sabe cuál es el número de serie de sus equipos. Y hay una aplicación gratuita que se llama Lens no sé qué. Sí, y Gear Vault, me parece que había otra, Gear Vault, que también hacía lo mismo. Igualmente también yo recomiendo guardarte las facturas de compra de los equipos porque ahí viene, muchas veces viene el número de serie, viene lo que te ha costado y para poder justificarlo que es tuyo. Entonces esas dos cosas que dices tú, guardar los números de serie y tener las facturas, aunque tenga la cámara de 10 años, bueno, siempre está bien tenerlo. Bueno, es de las pocas cosas que sí que, aunque pase el tiempo, lo tengo guardado. Muy bien. Pues, bro, hasta aquí este programito. Oye, qué apañón nos ha quedado, ¿eh? A mí me ha gustado y para la gente que está empezando y la que lleva tiempo, seguramente que estén haciendo así con la cabeza. Sí, 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 sí. Yo me acuerdo, haciendo este programa, por ejemplo, cuando soltamos algún chiste, me acuerdo mucho, si nos estáis escuchando, mi amigo Fernando Ortega, porque a ti siempre nos oye, ¿no? Y parece que lo estoy viendo reírse, ¿no? Con nuestras cosillas. Sí, 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 sí. La verdad que tenemos anécdotas de nuestros oyentes, ¿no? El que se acuesta con nosotros y con su mujer, la mujer que se acuesta con nosotros y con el marido, el que va a correr, Fernando Ortega que se ríe. Bueno, pues sí, hacemos... Saludo también a Toño, de Tableros Tamavi, que ha estado en Inite con nosotros, que también es un fiel oyente. Y, bueno, toda esa gente que, de alguna manera, nos tiene conectados el podcast, ¿vale? No nos vemos o no hablamos por teléfono, no nos mandamos un mensaje, pero sabemos que nos escucháis porque cuando nos vemos uno o dos veces al año o hablamos un par de veces al año, pues se empieza el podcast ahí. Sí, sí, se empieza. Así que, bro, dale ahí un poquito de lúmenes. Señoras y señores, para todos aquellos oyentes, lúmenes a casco, porro. Un abrazo y buenas fotos. Chao. Chao. Chao.